Música 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 7 a 0 ante la visita de Huelmanco Ahí está el coreback de Escopeta Ahí rolando al lado derecho suelta el pase que encuentra el receptor completo el envío, la defensiva ataca y va al número 14 ahí a frenar el avance aero de Huelmanco que cruza medio campo con ese envío ahí de manera inmediata se levanta Huelmanco con tres receptores por la izquierda, uno en flex por la izquierda y derecha pase al centro del campo, incompleto el envío y tendremos formación abierta un solo corredor en el backfield doble gemelo lo que presenta Huelmanco en estos momentos para la visita, le manda los disparos, le manda la carga desaparece la presión suelta el pase más de topos atrás de la línea de golpeo esto va a ser y ahí va entonces el equipo de Huelmanco de Huelmanco sale en la pase buscan receptor coreback rolando al lado derecho encuentra no encuentra ya cruzó la línea tiene que correr y tratar de buscar el primer y diez en esta tercera y largo así que vamos a ver si le alcanzó o va a tener que entrar el equipo especial de despeje por parte de Gamos Cuemanco de despeje por parte de Gamos Cuemanco un fielder allá por parte de Santa Fe a la altura de la yarda diez el despeje va a ir hasta la zona de anotación touchback y con esta jugada nos vamos entonces con primer aquí viene entonces la ofensiva de Santa Fe por el centro la carrera encontrando el espacio idóneo moviendo las piernas aguantando el contacto de la defensiva y vamos a ver de cuantas yardas fue el avance por parte de Oscar Uriel García Vera corredor de Santa Fe de los últimos minutos del primer cuarto para Santa Fe aquí viene el coreback de escopeta gemelos por la izquierda vamos a ver si va con el corredor va a pase decide ir por tierra la ofensiva de Santa Fe otra vez atacando la defensa en el centro de Gamos el corredor vuelve a hacer daño a la defensiva de Gamos aquí viene la carrera por el lado izquierdo vamos a ver si le alcanza para primer diez a Santa Fe y el avance se queda corto si hay ganancia en yardas pero al equipo especial de despeje en el campo ya está ahí el pateador especialista en esta situación de juego cuarta y dos valor en la yarda 28 no hay por qué arriesgar primer cuarto del encuentro y Borrego Santa Fe lo gana 7 a 0 recepción libre ahí en la yarda 39 para Gamos Coemanco y desde ahí la ofensiva visitante parte con desde campus Santa Fe últimos segundos del primer cuarto quizá la última jugada a cargo de la ofensiva visitante lo dejó en banco los Gamos pase no es carrera va por el centro bajó el balón al corredor al único que tenía la formación y en este carrero consigue cuatro yardas la ofensiva blanca la ofensiva de Gamos posible que sí salga la jugada no ya están caminando dejando que el reloj camine la juvenil de Fademac terminó por romperse hace un par de semanas y estamos viendo ahora un scrimmage que pudimos ver pudimos haber visto en temporada pero bueno un par de decisiones eran administrativos nos cortó la inspiración en temporada de ver estos duelos a los auténticos tigres visitando quizá Redskins Bucaneros Gamos visitando quizá la Sultana del Norte la bola Gamos Coemanco y entra Borrego Santa Fe en primer 10 en su yarda 38 del campo que defiende Coemanco ahí está Corebat de escopeta busca receptor le manda la presión se sale de la bolsa de protección protege el balón pierde un par de yardas el Corebat de Borrego Santa Fe pierde la de yardas pero Diego López allá va nuevamente buscando 13 yardas para el primer 10 va con el corredor por el lado derecho encontró la cortina de bloqueos y ataca bien este número 29 de Santa Fe atacando a la defensiva por el lado izquierdo Guillermo Guevara Rodríguez es el hombre que corre por parte de Santa Fe oportunidad de tercer down 10 por avanzar para Santa Fe ahí el Corebat Diego López Camacho busca receptor la presión la presión de Ramos la que cae sobre el Corebat de Santa Fe no puede deshacerse el balón Diego López y vuelve a proteger la bola conservar la ofensiva solamente ahí estamos entonces con la patada de despeje por parte de Santa Fe busca encajonar Borrego Santa Fe van dos hombres del equipo especial no logran contener el balón dentro del campo touchback con una diferencia de 7 puntos en esta primera mitad segundo cuarto lo que se juega en el minuto 10 40 segundos del segundo cuarto Gamos Cuemanco con la ofensiva en estos momentos había un pañuelo en el campo de juego vamos a ver que indice yardas para primer 10 en este segundo cuarto con la ofensiva Gamos Cuemanco ahí está Corbat bajando la bola al corredor atacando bien a la defensiva yendo por el centro recuperando y ganando 17 yardas en esta carrera Gamos Cuemanco tendremos ahí entonces otra vez a Gamos con primera oportunidad en su yarda 32 ahí va hombre Corbat va a buscar pase va a ir largo suelta el brazo al centro del campo incompleto el envío ahí bien custodida la zona por este número 46 Darío Méndez Rivera hombre ahí en la zona de linebackers que impide la recepción de Gamos Cuemanco rompe la línea de golpeo Gamos Cuemanco ahí con esta ofensiva se va a mover por tierra nuevamente Corbat en una tipo White Cat por el centro del campo vuelve a conseguir yardas de primer 10 el Corbat de Gamos Cuemanco y ahí está nuevamente número 46 en el trabajo defensivo para Gamos bien su cobertura defensiva ahí en el centro del campo zona de linebackers la que protege Darío ahí está Corbat de Gamos baja el balón al corredor no es el engaño suelta el pase al lado derecho y de aquel lado en la recepción es completo número 93 en la defensiva Andrés Rodríguez Escamilla el hombre que deja a una yarda Gamos Cuemanco de mantener como da Gamos Cuemanco en esta en esta segunda oportunidad y una yarda por avanzar por tierra por esa yarda rompe la línea va por los linebackers cruza los corners tiene que llegar el safety número 4 en el jersey Bruno Lara Turbe el hombre que frena el corredor de Gamos Cuemanco pero hizo daño a la ofensiva por tierra de Cuemanco ahí hay un silbatazo tiempo fuera tiempo fuera por parte de Campus Santa Fe los borregos son los que queman el tiempo fuera en este segundo cuarto del encuentro ahí va la ofensiva de Gamos suelta el brazo corre va de allá al lado derecho vamos a ver si lo alcanzó vamos soltó el brazo buscando allá a su compañero pero está bien este linebacker que salió de su zona ya lo conocemos con el número 4 a Bruno Lara y Turbe que fue el que puso el freno en la jugada anterior a la ofensiva por tierra de Gamos Cuemanco ahí está entonces esta segunda oportunidad mismas 10 por avanzar el pase ahí pantalla al centro del campo completo baja la defensiva sigue rompiendo contactos allá va a mover las piernas y finalmente número 13 es el que le pone un alto a la carrera de Gamos Cumanco Carlos Rodríguez Galvargas el hombre que ahí está una situación con los oficiales vamos a ver se va a medir el balón vamos a ver ahí rompen la línea del golpeo los Gamos van por esa yarda el balón se le va de la mano al correo va a presión sobre él se escapa del peligro sigue la persecución parece bola libre pero no ya lo habían derribado el número 40 me parece es el que le llega alta creo y tenemos cuarta oportunidad para Gamos Cumanco y 5 por avanzar ahí está la ofensiva la ofensiva de Gamos se mantiene viva mantiene al coreback dentro Silva Tassus en el campo de juego presión sobre el coreback cuarto 6 minutos 33 segundos lo que resta en este segundo cuarto Santa Fe a frenar la ofensiva que se mantuvo adentro por parte de Gamos Cumanco el pase al centro del campo incompleto ahí buscando este número 15 pero bien protegida la zona por este número 31 de Santa Fe Adrián González de Granda el hombre que está en la cobertura del receptor de Gamos ahí está la primera oportunidad para Santa Fe el coreback acomoda al corredor ambos del lado izquierdo uno a protección de pase también sale al envío los dos salieron al pase el primero en la formación le tira el coreback Diego López no encontró bueno si lo encontró pero no concretó el envío ahí está entonces esta segunda oportunidad el coreback Diego con el corredor entra la defensiva sobre el corredor de Santa Fe y no va a ir a ningún lado lo capturan atrás antes de que se escape hay pérdida de yardas para Santa Fe tenemos una jugada importante tercer down 13 por avanzar Borrego Santa Fe desde su yarda 33 pase el lado izquierdo completo Diego encontró el receptor abierto por la izquierda y concretó el envío con el número 11 Pablo Emilio Campos Marroquín ahí ahí está el despeje patada bastante alta profunda del otro lado el bote favorece a a los de casa va a ir a dar allá la yarda 17 tal vez la 16 así que Gamos Cuemanco todavía con tiempo en el primer medio ante Borrego Santa Fe por el aguanta tiene tiempo le dan la protección de la línea ofensiva suelta el pase al centro va a ser interceptado no se quedó ahí el bateo del receptor ahí el defensivo a punto de llevarse la bola este número 13 ahí en el centro del campo a punto de llevarse el rebote Carlos André Rodríguez Vargas tiene Borregos Santa Fe la segunda oportunidad la defensiva Gamos Cuemanco va por 10 yardas otra vez le da tiempo la línea Rolado la derecho está escapando y tiene que correr buscando el primer 10 el coreback de Gamos Cuemanco vamos a ver si le alcanzó para mantener la ofensiva con primer 10 o va a entrar una tercera oportunidad se mueven las cadenas la visita en la yarda 30 con primer 10 ahí va nuevamente Santa Fe a frenar el ataque de Gamos en este avance consigue Gamos 6 yardas coreback de escopeta 4 receptores en la formación todos a paz incluso el corredor dejan desprotegido al coreback la presión sobre él sigue rolando le pegaron soltó el brazo incompleto el envío castigaron al coreback rompiendo la línea de golpeo ahí está la ofensiva de Gamos va por esas 4 yardas hombre en movimiento hacia allá el pase Hitch completo el envío vamos a ver un envío de 5 yardas para Gamos Coemanco pase esta primera mitad Gamos Coemanco con la ofensiva aquí está el envío no aguanta le manda la presión le alcanzaron a darle el brazo al coreback soltó el envío es completo por el lado derecho encontró al receptor y con este envío con el número 4 hasta la yarda 41 del otro lado Gamos Coemanco tiene 1 y 10 tiempo fuera por parte del oficial para indicarnos que restan hagamos Coemanco ahí estamos entonces con esta segunda oportunidad misma 10 por avanzar Orebak suelta el brazo ahí lado izquierdo en corto completo el envío sigue ganando 10 yardas el receptor y ahí está la defensiva atenta por parte ahora el número 13 Carlos Andrés Rodríguez bueno regresamos a este último minuto 39 segundos con la ofensiva de Gamos en una tercera oportunidad en una yarda por avanzar el pase al lado izquierdo vamos a ver parece completo es completo con el número 0 la defensiva también está ahí presente número 5 Darío Delgado Torres el hombre en este segundo cuarto lo encuentro 7 a 0 lo gana Borrego Santa Fe Gamos 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 para atrás rolado lado derecho suelta el pase balón rebotado quien tiene el rebote interceptado y viene la devolución por parte de Borrego Santa Fe número 31 el hombre que toma el rebote y pone a Borrego Santa Fe con la ofensiva en esta recta final del segundo cuarto Adrián González de Granda el hombre que toma el rebote y tenemos a Santa Fe con la ofensiva en esta recta final del segundo cuarto ahí mandando el audible del coreback vamos a ver cómo se mantiene la ofensiva de Santa Fe van a ir al pase lado izquierdo incompleto el envío lado izquierdo coreback soltó el brazo pero ahí número 11 no se pudo caer con el envío a Emilio Campos Marroquín ahí está entonces Santa Fe con segunda oportunidad y 10 para avanzar todos a pase coreback suelta al centro del campo encuentra el receptor Gamos también ahí atentos para frenar el coreback Diego López se encontró a Mateo Rico Ocampo se apresura Santa Fe porque estamos en el último minuto del segundo cuarto tercera oportunidad 5 por avanzar y Diego López Camacho va a ir largo tiene tiempo al centro del campo pase incompleto ahí buscando a este receptor número 80 me parece en el jersey Alfredo Salvones Herrera el hombre que buscaba Diego la formación de equipos especiales en el campo el equipo que patea desde su yarda 26 Borrego Santa Fe el equipo que recibe Gamos Comanco con dos fillers en el yarda 40 el balón se va a las diagonales va a entrar va a tratar de salir el pateador sale y evita el safety un centro peligroso y bueno ahí a pesar de que el pateador sale de la zona de gol José Mateo Rico Ocampo queda en una posición incómoda Santa Fe rompiendo la línea de golpeo allá va el corredor va por esa línea de gol touchdown se mete Gamos con Manco a las diagonales el encuentro antes antes del descanso aquí viene el centro la patada va a ser malo el extra falló el extra Gamos con Manco gracias 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 aquí vamos con la patada de salida por parte de Gamos con Manco la devolución a partir de la yarda 15 viene el regreso bueno excelente empieza a ganar velocidad falta el pateador falta el pateador ahí le cierra el camino y lo van a detener excelente devolución por parte de Borrego Santa Fe ahí tenemos alfiler que de extremo a extremo se llevó la bola este número 80 Alfredo Salmones Herrera bueno queda solamente tiempo para un gol de campo 5 segundos y ahí está la formación de equipos especiales por parte de Santa Fe ya se correge en las caderas el dado primera oportunidad 15 por avanzar van por ese intento de gol de campo de 41 yardas para el pateador de Santa Fe silbatazos en el campo no es mi imaginación ahora si tiempo adentro vamonos a ver que pasa la patada en el aire y no va a llegar malo el gol de campo en este inicio de tercer cuarto a los ganos que visitan hoy el estadio Borregos en campus Santa Fe patada de salida al fondo del campo touchback así que nos vamos a la llorada 25 ahí rompiendo la formación ofensiva la ofensiva de Borregos Santa Fe vamos a ver si se mantiene Diego en los controles ahí está el pase lado izquierdo completo el envío vamos a ver con este número 83 en el jersey Ángel Conj Peña el hombre una segunda oportunidad buscando vamos Cuemanco frenar a Borregos Santa Fe el envío ahora del lado derecho brazo potente de Diego allá buscando a su compañero número 13 en el jersey vamos a ver si le alcanza para y tenemos tercera oportunidad ahí está coreback va a buscar receptor no encuentra tiene que romper la jugada e ir a buscar por el centro del campo las yardas necesarias de primer 10 en el centro del campo se cerró el espacio y Diego López Camacho con esta carrera personal ahí está la formación de equipos especiales por parte de Santa Fe ahí está el despeje el bote favorece a los borregos allá va dentro del campo trae el balón sale la yarda 26 y de ahí Gamos Comanco con primera oportunidad 10 por avanzar tenemos entonces una primera oportunidad 10 por avanzar para Gamos Comanco la carrera por el lado derecho vamos a ver de cuánto fue el avance para la ofensiva del sur de la ciudad de México número 40 defensivo que frena el avance terrestre Gamos Comanco Quienes vienen por una segunda oportunidad mismas 10 por avanzar en este primer ataque del tercer cuarto para Comanco pase el lado izquierdo completo vamos a ver si le alcanza para primer 10 lo frena la defensiva de Santa Fe es tercero oportunidad y largo por avanzar Corban llegamos esperando la presión es impresionante tres hombres entraron y el último que frena número 43 que se lleva el sac en la estadística de esta defensiva de Santa Fe Rafael Rodríguez Botello ahí está esta situación de despeje situación de despeje a punto de bloquearle no no es a punto le bloquearon la patada el balón sigue dentro se va fuera del campo touchback por parte de Gamos Cuemanco ahí está listo el equipo de Gamos el pateo bastante lejos de las diagonales que defiende Gamos Cuemanco la devolución a pesar de que la toma en la yarda 8 la alcanza a sacar a la yarda 37 a la 37 dicen los oficiales así que desde ahí pretemporada ahí está entonces la primera oportunidad 10 por avanzar la carrera por el centro bueno la carreo son dos yardas lo que avanza por tierra la ofensiva de Santa Fe para Santa Fe quienes vienen en esta segunda oportunidad tres yardas por avanzar Corebanca aguanta suelta el plazo al lado derecho Borrego Santa Fe ahí atento para esta jugada de largo yardaje pase completo ahí encontró al centro en el campo número 11 Emilio Campos Marroquín encontró el envío de Bruno Guevara y con este envío tenemos primera oportunidad 10 por avanzar balón ahí yarda 49 todavía Santa Fe en su propio campo Corebanca allá suelta el brazo al lado derecho completo ¿no? si le pegó las manos al receptor pero el defensivo atento evitando le completen el pase de aquel lado el número 3 de Santa Fe tenemos una segunda oportunidad 10 por avanzar Corebanca aguanta tiene tiempo suelta el brazo al centro del campo completa el envío se rompe contacto sigue ganando yarda después de la recepción y ahora sí es el número 11 de la ofensiva aérea por parte de Santa Fe Emilio Campos Marroquín el hombre externo en la ofensiva aérea de Santa Fe que se lleva la bola salariadamente ahí tenemos esta primera oportunidad 10 por avanzar Corebanca aguanta pase otra vez al centro y nuevamente completo el envío para Santa Fe vamos a ver quien se queda con la bola es el número 3 Mateo el hombre que pone ahora a Santa Fe en primero primero y gol la defensiva ya puso dos puntos en esta segunda mitad la ofensiva quiere poner seis más para Santa Fe y aquí viene el engaño de pase por el lado izquierdo la carrera por la derecha todo se va con el engaño el corredor aprovecha el titubeo de la defensiva y entra la de ganales caminando esas seis yardas para seis puntos más en este tercer cuarto y aquí viene el punto extra por parte de borrejos Santa Fe ahí está la patada vamos a ver es bueno el extra la patada la patada de salida desde su yarda 20 fueron 15 yardas las del castigo así que ahí viene la ofensiva de Gamos Cuemanco preparándose para entrar otra vez al campo la patada filial de la yarda 24 la devolución por parte de Gamos al regreso en el centro del campo y tenemos que sigue caminando el filial el regresador lo frenan hasta la yarda 48 ahí soldaron los silbatos ahí rompiendo la línea de golpeo Gamos Cuemanco preparando la ofensiva en su yarda 48 Coneval aguanta tiene espacio suelta el brazo le pegaron duro el contacto alcanzó a juntar el brazo pero no encuentra el defensivo el número uno custodiando la zona pero fuerte fuerte el castigo este algarabía aquí en la tribuna por un envío que puede hacer completo a pesar del contacto suelta el brazo el Coneval de Cuemanco el receptor se mete al centro del campo y se encuentra la defensiva número 23 Cuemanco que puso a los Gamos allá en la yarda 38 del otro lado con primero 10 y allá van los Gamos avanzando allá va el Coneval que presión sobre él lo alcanzaron y lo capturaron vamos a ver a quién le cargamos la captura número 43 el hombre que se metió como Saeta primero y 10 para no va a llegar no va a llegar para Gamos es tercera oportunidad y largo así que ahí va Gamos con Manco nuevamente con la ofensiva el pase que intentaba un pase para Tanya el Coneval de Gamos pero otra vez es castigado la línea ofensiva no le está dando el tiempo suficiente al Coneval de Gamos y esto ya provocó que ahí está la ofensiva de Gamos tiempo tiempo vuelo el pañuelo en el fondo del campo retraso de juego así que cinco yardas para atrás los Gamos con Manco balón en la yarda 45 para Gamos equipo especial dentro a despejar la ofensiva Gamos con Manco en ese tercer cuarto patada alta el fielder va por ella vamos a ver si hay devolución si va a haber regreso no la tomó y va a quedar un poco encerrado en la ofensiva de Borrego Santa Fe ahí en su yarda siete tenemos tercera oportunidad en los primer diez encerraron los Borrego Santa Fe a salir de ahí por tierra agarraron al corredor vamos a ver si le marcan el máximo avance o seguían moviendo las piernas cuando lo capturan bueno la jugada muere en la yarda dos así que no hay safety entonces el corredor es frenado ahí en la yarda dos van otra vez por tierra Borrego Santa Fe a tratar de salir de esa zona ya tan comprometida es el número dos quien se lleva la bola y ahí viene después del acarreo del número dos Uriel García se mantiene el ataque en tercera y nueve otra vez por tierra Borrego Santa Fe trata de buscar esas nueve yardas por tierra vamos a ver si le alcanza el esfuerzo al corredor es el número veintiocho que por poco que por poco termina en safety afortunadamente alcanzó a quedar fuera de las iguales y el equipo especial de despeje dentro del campo por parte de Santa Fe hay una rugby punt ahí está el pateador el engaño aprovechando que todo el equipo digamos se fue atrás esperando el balón y esto lo aprovecha bien el pateador en esta jugada de rugby punt ahí está el número ochenta aprovechando Borrego Santa Fe con primera oportunidad ofensiva viva para los de casa en su yarda cuarenta y seis ahí silbatazos así que desde ahí Borrego Santa Fe con primero y diez terreno que defiende Gamos ahí está ahora va aguanta aguanta tiene tiempo suelta el brazo al centro buscando el receptor y no encontró a ninguno de los dos demasiado lejos el brazo del número catorce no encontró Guillermo Muñoz Cano también dándole vida a este número catorce Corabat de Borrego Santa Fe en este tercer cuarto aquí vienen los Borregos segunda y largo tenemos entonces una segunda y largo ahí el resbalada pase por el lado derecho hay unos empujones al final se tranquiliza ya todo se calma hay que pérdida de llardas para Santa Fe ahí vamos entonces con Bruno Guevara en los controles aquí viene Bruno aguanta sale rolado al lado izquierdo buscando receptor no va a encontrar tiene que proteger la bola así lo hace la presión sobre él cae aguanta el contacto sale del terreno del juego apenas alcanza a llegar al lado de golpeo ya se recupera fuera del campo el jugador de Gamos Coemanco ahí va el pase esa zona de nadie es un despeje lo que vimos en esos momentos me engañaron mis ojitos pensé que era tercera oportunidad era cuarto despejaron los borregos Santa Fe así que la bola se va a la llarda 12 comenzamos con este cuarto cuarto y la ofensiva de Gamos Coemanco que intenta empatar el encuentro y arrebatar la victoria a los de casa pero ahí en esta carrera por parte de Santa Fe está el número 93 frenando el avance terrestre de Gamos Coemanco Andrés Rodríguez Escamilla el hombre que frenó la carrera de Gamos en este inicio de cuarto cuarto aquí viene el pase al centro del campo ahora abriendo por la derecha sigue moviendo las piernas vamos a ver hasta donde le alcanza a llegar el envío a Gamos Coemanco salieron de la llarda 20 están en la 40 ahora el propio campo y Gamos Coemanco ahí estamos entonces con esta segunda oportunidad Aguanta aguanta tiene tiempo le alcanza a tirar el manotazo soltó el brazo y vamos a ver a punto de ser interceptado ahí se pierde la intercepción este jugador número 4 de la defensiva de Borrego Santa Fe Gamos Coemanco segunda oportunidad pase ahí el escape el lado izquierdo completo aguanta el contacto va para atrás vamos a ver hasta donde le llega el máximo avance y otra vez Bruno Lara ahí participando complementando el tacleo que comenzó y terminó número 31 Adrián González de Granda aquí viene Santa Fe a tratar de frenar le mandan pase pantalla los Gamos sigue avanzando sigue los bloqueos aquí viene este número 19 bien rompiendo contactos hasta que el número 99 logró frenar este avance ahí está entonces la defensiva de Borregos ahí en esta ocasión protegiendo bien el pase precipitando al Curevac obligando 16 a 6 lo gana Gamos Borregos Santa Fe a Gamos ahí está entonces Gamos que intenta tratar de disminuir la ventaja ante Borregos Santa Fe ahí está el envío por el lado izquierdo queda lesionado el defensivo que frena el avance Rubén González Uribe segunda oportunidad y 12 por avanzar Curevac aguanta empieza a correr van por él le tratan de sacar la bola hay un linero que se quedó rezagado pero finalmente lo alcanza ese número 23 de la defensiva de Borregos al Curevac de Gamos con Manco que ya en una jugada rota intentó ganar yardas lo consiguió se coloca ahora en una segunda y 5 por avanzar de escopeta Curevac suelta el brazo le pegó en las manos no pudo levantar el envío cuarta oportunidad lo que va a entrar Santiago López Tepichín el hombre que está custodia la zona y complica todavía más la recepción para Gamos y termina incompleto el pase el valor de la yarda 30 le muestran disparos al Curevac de Gamos buscará allá que esa protección y al no estar seguro hay tiempo fuera por parte de Gamos Cuemanco regresamos del tiempo fuera ahí está la ofensiva de Borregos Santa Fe fuera del campo van los Gamos que intentan mantener viva la ofensiva y vamos a ver si alcanza a llegar a la marca del primer día del Curevac se ve que no por donde viene está la oficina en la yarda 28 no le alcanza a Gamos mantener la ofensiva así que entre ahí vamos entonces con esta primera oportunidad 10 por avanzar por abajo engaña de carrera pase al lado izquierdo completo al lado izquierdo Bruno Guevara encontró receptor vamos a ver de cuantas ya después te avanza con Gerardo Cabada Buendía que el primer día es para Santa Fe yarda 41 tiempo fuera por parte nos vamos a esta reunión de el encuentro la ofensiva con Santa Fe primera oportunidad 10 por avanzar yarda 41 va a soltar el brazo va a ir largo vamos a ver se lo llevó le pegó en las manos no atrapó el rebote y el número 80 es el hombre que estuvo a punto de llevarse la bola Alfredo Salmones Herrera el staff de cocheo digamos prefiere castigar con yardas y que se repita esta primera oportunidad pero con 25 por avanzar correo pase el lado izquierdo es completo con el número 11 vamos a ver así que el balón ahora colocado en la yarda 45 primero y 10 la situación de juego para Santa Fe la carrera que se quitan los contactos corredor por el centro del campo siguiendo los bloqueos de la línea ofensiva número 21 Luis Aguado González el hombre segunda oportunidad 5 por avanzar balón de medio campo correo aguanta busca con la carrera por el lado derecho va y rompe contactos aguanta pie firme protege el balón mantiene la vertical hasta donde le es posible cruza medio campo llega a la yarda 40 y desde ahí tenemos primero y 10 para Santa Fe en esta bueno el balón rebasa la yarda 40 por pulgadas está en la 39 del terreno que defiende Camos Cuemanco así que primero y 10 el acarreo por parte de Santa Fe ahora por el lado izquierdo vamos a ver el número 2 es el que lleva la bola Uriel García quien en esta oportunidad ahí van los borregos Bruno Guevara en los controles cuatro receptores van a paz el corredor protege al coreback pasa a la esquina al lado izquierdo y vamos a ver incompleto el oficial Bruno Guevara buscaba de aquel lado en las diagonales al número 11 quien ya tuvo un par de ahí tenemos entonces a Santa Fe tercera oportunidad buscando esas mismas seis yardas por avanzar coreback para atrás para atrás vio pase completo agarro el balón y aguantó el contacto ese número 80 después del envío de Bruno Guevara los primeros días para Santa Fe en la yarda 23 del campo que defiende Gamos Cuemanco ahí está Bruno Guevara llevando por buen camino esta ofensiva del corto corto de Santa Fe avanzando por tierra y por aire la ofensiva que comanda Bruno Guevara y en esta ocasión manda jugada terrestre vamos a ver de cuánto fue el avance en este acarreo del número 21 en el jersey tenemos tenemos una segunda oportunidad tres por avanzar coreback aguanta va a la esquina al lado derecho vamos a ver incompleto dice el oficial vuelve a buscar Bruno Guevara del otro lado a este receptor número 80 en esta ocasión pero no puede controlar Alfredo la bola y se queda incompleto el pase segunda oportunidad se fue con un envío incompleto tercer down lo que viene en estos momentos a jugarse para Bruno Guevara Bruno baja el balón por tierra vamos a ver sigue moviendo las piernas la línea trata de empujarlo la defensiva de sacarlo de la zona peligrosa y vamos a ver donde queda la bola en esta cuarta oportunidad para Borrego Santa Fe tenemos esta primera oportunidad 10 por avanzar balón en la yarda en la yarda 12 con Bruno le pegan le pegan fútbol la bola libre vamos a ver quien recupera Gamos Borregos parece que Gamos tiene este balón le pegaron por el lado ciego a Bruno Guevara no escuchó los gritos de que iban por él no pudieron contener la presión ahí va los Gamos 18 yardas está el balón alejado de sus diagonales el envío al lado derecho vamos a ver si es completo vamos a ver el dado se está moviendo entonces si es completo y allá van los Gamos en segunda oportunidad buscando 4 yardas la misión es avanzar 82 yardas y patada corta pase el lado izquierdo incompleto allá ven los Borregos Coreback aguanta es presionado sale de la bolsa de protección va a empezar a buscar algún bloqueo por la derecha sigue de pie allá va corriendo el Coreback busca busca y sigue moviendo las piernas finalmente lo sacan del campo el número 14 es el que lo manda para afuera pero el daño está hecho primera oportunidad 10 por avanzar balones medio campo Gamos Huemanco aguanta va a ir largo presiona la prueba se acaba la presión suelta el brazo tiene ahí al hombre completo atenta la defensiva para evitar más daño después de la recepción Guillermo Muñoz el hombre que frenó la jugada anterior y vuelve a hacer daño Gamos se está metiendo a zona roja número 17 número 14 vuelve a participar así que tenemos a Guillermo Muñoz en su segundo tacleoco el balón se descolocó en la yarda 8 silbatazos tiempo tenemos entonces primero y gol para Gamos con Manco ahí viene el envío a la esquina al lado derecho de las diagonales incompleto el pase tendremos tenemos segunda oportunidad pobre vaca aguanta 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 va a soltar va a soltar va a soltar va a soltar es anotación de Gamos se llevó la bola van por dos puntos van por la conversión tratando de buscar recuperar la patada corta y buscar distancia de gol de campo para ganar por un punto de visita en esta pretemporada de la pueril de otoño corre vaca suelta el brazo tiene el hombre incompleto buscaban dos puntos para solamente listo equipo de Gamos para esta patada corta incluso ahí están ya dos líneas del equipo especial de regreso por parte de Santa Fe roletazo ahí a la derecha y no hay mayor problema para Borrego Santa Fe toma la bola recepción libre así que ahí vamos con una jugada tal vez corran una vez el reloj de juego se está acabando aquí viene si Bruno que va a darle la bola del corredor al cual capturan atrás de la línea de golpeo y Gamos con Manco quema un tiempo fuera ahí está Bruno Guevara en los controles abiertos dos receptores por cada lado para correr con el único corredor en la fila un corte más sigue moviendo las piernas primero y diez y ahí está el avance terrestre el número 26 por parte de Santa Fe nuevamente con esta formación de cuatro receptores pone a tres por la izquierda uno en flex por la derecha el corredor ahí para tener la bola y mover las piernas por el lado derecho ahí va nuevamente a consumir tiempo un pañuelo al final de la jugada después del acarreo de Oscar Uriel García ahí está tiempo de juego adentro rodilla al pasto vamos a ver Bruno Guevara ya va a la banca ya no va a salir otra jugada más gracias gracias